Música Ustedes ya han ido a hablar con las personas encargadas de los humedales en Bogotá y que han dicho, si han ido, que han dicho de este humedal Que no existe humedal, que esto no es un humedal Y como ustedes pueden soportar No, perdóname, acá hay un error de ciudadanía Nosotros ambientalmente la carga, yo no tengo por qué probar Nosotros los ciudadanos no tenemos por qué probar que esto no es un humedal Todo lo contrario, la carga probatoria es invertida Quiere decir que los que tomaron, entre comillas, un terreno en arriendo Tienen que probar a la ciudadanía y a Bogotá y a nivel planetario Que eso no es un humedal Nosotros tenemos todas las evidencias Pero no es la carga probatoria que nosotros tenemos que descargar Son ellos los que tienen que demostrar que acá no hay una humedal Un humedal hecho por el cual estamos hablando de una ilicitud de objeto y causa Así es, es la primera vez que ponen aquí un centro de espectáculos Como en este caso el Circo del Sol Para hablar específicamente de lo que está aquí construido temporalmente, me imagino Han habido en otros momentos o en cada una de las administraciones La intencionalidad de quedarse con este humedal Porque es que no nos engañemos Ah, lo han querido vender Esto es estratégico Pero pilas Usted no puede vender nuestros bienes públicos Usted puede vender una calle Perdóneme Para el arrandear una calle Podemos arrendar un parque Ni siquiera va a cerrarla Bueno, imagínese Y suele pasar Entonces, a ver Se están robando esto diciendo que esto es un bien fiscal No señores Este terreno, componente 14 Son predios del testamento de JJ Vargas Esto es, el origen es una donación Esto es, más específicamente Todo este cuerpo Todos estos terrenos Son producto De la 30 para abajo En gran parte, este testamento A la vez estamos exigiendo Que el testamento de JJ Vargas Como documento histórico Debe salir a la luz pública Y hacerse efectivo ¿Qué se le está pidiendo al DADEV? Estamos en presencia ¿Dónde está el inventario Que ellos debieron hacer Sobre nuestros bienes públicos? Claro Se los No lo están robando de frente Ahora vecinos Vecinos de Bogotá No importa Si vivimos acá Si no vivimos Sufrimos de contaminación Contaminación ambiental Ahora estamos en racionamiento de agua ¿Qué les va a quedar a las futuras generaciones Si endurecemos todo Todo lo que nos genera vida? Entonces yo sí los invito A que salgamos Y no seamos indiferentes Frente a estas luchas Que estamos realizando En cada uno de los sectores de Bogotá Claro que sí ¿A qué instancias irán para defender el humedal? A todas las necesarias De carácter nacional e internacional Muy bien ¿Qué animales han desaparecido ya precisamente De este humedal? Pues imagínense Si lo han secado Con glifosato Estamos buscando apoyo Para que se comuniquen con nosotros Los invitamos A que nos ayuden A visibilizar De que Existen todas las maniobras Avaladas Avaladas Por ellos mismos Porque legalmente No están aprobadas Aquí la comunidad Ha sido Inducida De un error Tras error Indicando que estos son bienes fiscales Y en condición De bienes fiscales No tienen absolutamente Nada Volvemos al origen Esto es un origen testamentario ¿Y qué es lo que prima acá? La voluntad del testador Pues doña Bezabel Muchos éxitos Y estaremos pendientes De lo que pasa Precisamente con nuestro ecosistema Aquí en el departamento De Cundinamarca Y Bogotá Distrito Capital Increíble Bogotá Bogotá Capital En cambio de resguardar Lo que nos da vida Y oxígeno Ahora Vecinos Que aquí Analicen Si nosotros No tenemos calidad de aire ¿Qué nos genera? Analicemos Esto es planetario Colombia La que está en peligro Es el planeta La que está en peligro Es la fuente Era una fuente de agua De aire De oxígeno De bienestar Para los niños Para los jóvenes Para los adultos Para los viejitos Y miren Nos lo han robado Nos lo han destruido Es un cementerio Oritica Pero con la ayuda de todos Lo vamos a salvar Estoy segura Que lo podemos salvar Pero necesitamos ayuda